Durante la madrugada de este domingo, se registró un fuerte accidente automovilístico que dejó varias personas lesionadas, esto en la avenida Río San Joaquín al Poniente y Legaria, Colonia Francisco y Madero, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Un vehículo blanco, al parecer, impactó contra el muro de contención y el fuerte golpe provocó que el coche se incendiara, por lo que conductores que transitaban cerca reportaron los hechos a las autoridades. Al lugar llegaron servicios de emergencia para realizar las labores de rescate. El tránsito resultó afectado por la presencia de ambulancias y patrullas. Hasta el momento, se desconoce el número exacto de víctimas aunque autoridades siguen trabajando en la zona, zona.